y este es uno de los grandes retos en donde tenemos que una empresa tiene realmente el problema importante que si hace una decisión de pivotear para poder seguir en su lugar de origen o regresar a un mundo complejo pero de alta oportunidad para ello silicon valley es una alternativa muy viable para todos definitivamente en el sentido de pensar que una opción para el silicon valley es para todos eso es definitivamente una parte complicada el punto que se menciona genial aquí en el sentido de que comprometerse con el sistema del silicon valley es un reto en donde por un lado hay más competitividad por el otro lado el crecimiento de eeuu se ve que es mucho mejor que en otros lugares o pensar en que usemos la capacidad del silicon valley en otros lugares podría ser suficientemente atractivo para esto lo que nosotros identificamos fuertemente son algunas de las características que podríamos ir pensando en el sentido de poder estar desplazándonos para poder hacer cosas por ejemplo los startups es más común de que se arranquen en lugares en donde el ecosistema es más funcional las empresas establecidas tienen realmente un gran reto el pensar en que puedan seguir creciendo a la velocidad que traen cuando el mercado está decreciendo es un problema de creciendo es un problema y sobre todo de que si nuestra empresa no voltea a ver que probablemente tengamos una situación en donde la parte de disrupción de otros lugares puede ser mucho más fuerte de esta manera el pensar en un momento dado la oportunidad de ir a escoger para un crecimiento mucho más maduro ahí podríamos pensar que el enfoque global va a ayudar a todo mundo a desarrollarse ahora si vemos el caso de este muchacho gerard que estando en europa ha decidido pues explorar la posibilidad de hacer una cabeza de playa en silicon valley lo que tendría que hacer es comparar lo que vive en su entorno en donde es un problema de riesgo un problema de recursos financieros o un problema de mentalidad esto podría darnos una nueva forma de pensar en cómo desarrollar este nuevo ambiente la metodología que Kineo ha desarrollado bajo el concepto de Kineo es primero que nada salir a explorar y conocer hacia dónde llevar las cosas y a partir de esto nosotros podríamos considerar una mejor opción en que usando una metodología de trabajo podríamos descubrir un nuevo mercado y ya con esta perspectiva entonces cambia lo que nosotros visualizamos en una forma importante porque la conclusión que debemos tomar es en qué forma tú buscas una oportunidad la desarrollas y sales al mercado con un nuevo concepto esto es la única manera que tú tienes para tener éxito en logrando cosas nuevas ¿cuál es tu producto que quieres lanzar al mercado?